de la F número 18, experto 5 y 6 años, vamos a ver cómo se viene, el meta se toma la punta, el corredor que viene en meta para la primera condición, el número 523, ahí va pasando ya la deportista, hoy se viene el tigre, se viene el tigre, cómo se ve, vamos, 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 el número 174, se va a tomar la onda, es que va a hecho con el Burger King,